bienvenidos a de todo un poco hoy voy a hacer un ejercicio de vectores en java para un curso que se llama fundamentos de programación entonces el ejercicio es así permite el ingreso de un grupo de clientes cada cliente posee un nombre y una edad las cuales deben ser chuta aquí hay un error de reacción pero vamos a tener que crear un vector para los nombres y un vector para la edad ya al momento de ingresar a todos los clientes muestra la siguiente información cantidad de mayores de edad cantidad de menores de edad cantidad de personas promedio de edades la edad más alta y la más baja y la cantidad de personas que tienen 25 años entonces obviamente esto lo vamos a hacer con vectores y no con clases como debería hacerse así que comencemos primero lo que debemos identificar es que tenemos varios contadores aunque suena imbécil no es cierto un contador cuenta si entonces vamos a tener que tener un contador para mayor edad por menor para las personas en total el primero de edades vamos a tener que tener una variable suma la edad más alta y la más baja como variable también del tipo indé y cantidad de personas que tienen 25 años también hay un contador entonces vamos a partir con los vectores para el nombre de edad entonces el tipo string vamos a indicar que va a ser un vector nombres va a ser igual a unión y dice permite el ingreso de un grupo de clientes o sea aún no sé el límite por ende antes de hacer eso vamos a tener que definir como es un grupo de cliente vamos a hacerlo con un ciclo mientras un ciclo while y para hacer un ciclo recuerden que debemos usar un contador y un límite entonces vamos a decir contador igual a 0 y en este límite y vamos a tener que leer con escáner desde el teclado y el import desde java útil escáner y entonces como dice permite el ingreso de un grupo de clientes vamos a tener que pedir ese cuantos clientes quiere ingresar entonces como un mensaje vamos a decir vamos a decir cuántos clientes desea ingresar y vamos a leer y lo vamos a guardar en el límite ya hay que aguardar cuántos clientes quiere ingresar al usar leer punto de hecho le llame scan punto next y nt listo ahí tengo el límite por ende ahora yo puedo hacer el ciclo mientras digo que vaya del contador al límite y obviamente tengo que aumentar el contador en uno para que no caiga en un bucle infinito entonces ahora sí que puedo inicializar el vector nombres va a ser igual a un new string y de cuánto va a ser el vector del límite o sea de cuántos clientes desea ingresar al igual que el de la edad de int edades va a ser igual a un new int del límite entonces ahí estamos definiendo los vectores entonces acá tengo que pedir crear un vector program listo y empezó a ver voy a definir estos contadores entonces para que se me haga más fácil por ahí voy a tener que tener un contador para los mayores de edad con de hecho va a ser se se may edad igual a cero para los menores de edad se men que tiene persona en total y ente y bueno las personas en total no es necesario tener otro porque ya tenemos ahí en el límite así que no no hay conflicto en eso era más alta y entonces tenemos que tener la edad más alta edad mayor y en de edad menor que va a ser la más baja cantidad de personas que tienen 25 y en este contador menor 25 si así lo voy a llamar yo y recuerden que todos los contadores iniciales salen cero la edad mayor y menor no es necesario porque después se va a ir reemplazando entonces esto puede ser hacia abajo como acá o quizá aquí yo puedo haber puesto se mayor edad igual a cero coma y así sucesivamente con todas las variables ya no es necesario tenerla hacia abajo y empecemos a ver tengo que pedir entonces ingresos un grupo de clientes nombre y edad entonces ingresen nombre no es cierto y aquí atención porque en el ejemplo ese contador puede llamarse y para indicar el índice del vector o sea yo puedo decir nombres en la posición contador va a ser igual a leer perdón scan punto next line si ahora recuerden que eso yo lo puedo cambiar con control r indicó y ahora indicarle que va a ser en el en el índice ese va a ser mi contador y eso entonces por cada vuelta de 0 1 2 no es cierto hasta el límite y voy a decir en el nombre 0 en esta ocasión espacio 0 va a ir el nombre en espacio 1 va a ir otro y así sucesivamente hasta el límite lo mismo con la edad ingrese una edad o ingresa edad de hecho edades en el índice actual va a ser igual a scan punto next int y estoy leyendo todas esas edades hasta el límite entonces al momento de ingresar todos los clientes a la cantidad mayor vamos a contar los mayores y los menores de edad entonces como lo hago la edad actual queda guardada acá en esa variable entonces yo puedo decir un if digo si si la edad actual es mayor a 18 tengo que contar los mayores de edad no es cierto entonces se mayedad que es el contador va a ser igual a el mismo más uno ahora habíamos visto en clases que que esto era igual a decir ese contador más más así que puede ser así o más corta así ahora tengo que preguntar por los menores de edad digo en el ls if o sea de lo contrario si la edad actual es menor de 18 de hecho de hecho el mayor de edad es mayor o igual y acá es menor de 18 menor de edad entonces se menores edad más más le voy contando con esta instrucción yo veo el tema de la cantidad de mayores de edad y menores de edad si con ese if else recuerden que edades y en la edad actual que voy ingresando en cada iteración en cada vuelta el premio de edades por ende tengo que sumar la edad de eso me faltó tener una variable suma y recuerden que la variable suma y los contadores comienzan en cero entonces tengo que ir sumando la edad de por ende yo digo suma va a ser igual a suma más la edad actual que queda en el índice recuerden que este caso es con vector listo entonces también tengo que tener promedio y en este promedio igual a cero de hecho no es necesario porque después se va a sobre escribir promedio para después sacar el promedio era más alta y edad más baja entonces tengo que tener tengo que saber cuando en la primera vuelta para yo poder saber en esa vuelta yo puedo saber que esa edad es la más alta y en la más baja la vez entonces lo que podemos hacer aquí podemos hacer un if digo y esto siempre va a ser así si la edad actual no mentira si el índice es igual o igual a cero quiere decir que estoy en la primera vuelta en la primera vuelta yo he ingresado un números un número solamente entonces si así esa esa edad es la más alta y la más baja que le llamé era menor y edad mayor era mayor va a ser igual a la edad actual y la edad menor también o sea que quiere decir que en la primera vuelta en el igual a cero cuando el hice a cero va a ser la primera vuelta voy a tener una edad solamente y esa va a ser la mayor y la menor al mismo tiempo ahora que ocurre si no si no es la primera vuelta tengo que ir comparando entonces tengo que decir sí si si la edad actual edades si la edad actual es mayor a la edad mayor edad mayor si es ahora vamos a por ahí y lo vamos a arreglar si la edad si la edad actual es mayor a la mayor quiere decir que edad mayor va a tomar el valor de la edad actual ahora por qué envía ese error aquí interesante para que podamos ver el tema de los errores dice variable edad mayor may not have been inicialized quiere decir que no ha sido inicializada por ende arriba basta con que yo ponga igual a cero igual a cero quizá y estamos listos entonces si la edad actual es mayor que la mayor esa va a ser la edad mayor y si no si si la edad actual es menor y como hago esto control espacio para ver la variable edad menor si la edad actual es menor que la menor edad menor va a ser igual a la edad actual y listo con todo este tema veo la edad más alta y la edad más baja si recuerden que hay muchas formas de hacer este ejercicio no es esta la única pero esta es una de las formas y la cantidad de personas que tienen 25 años entonces ya después de este else voy a hacer el tema de la edad de 25 años digo si si la edad actual edad de si esa es la edad actual si es igual o igual a 25 recuerden que cuando yo quiero hacer comparaciones es con igual o igual si la edad actual es igual a 25 tengo que contarla entonces yo le llamé le llamé con c menor 25 y de hecho ahí me equivoqué porque no era c menor a 25 es c edad 25 o sea para contar entonces si la edad igual a 25 aumento el contador de c edad 25 y listo cantidad de mayores de edad cantidad de menores de edad cantidad de personas en total promedio de edades al promedio nos falta entonces tengan en cuenta que este tema va a estar en el ciclo mientras hasta que llegue al límite o sea hasta que ingrese todos los clientes en el momento que se salga me marca aquí el tema y tengo que sacar el promedio digo que el promedio va a ser igual a la suma dividido el límite recuerden que el límite es el que me guarda en este caso cuantos clientes son si yo sabe cuantos clientes desea ingresar el límite por ejemplo 4 entonces la suma va a dar un valor dividido 4 y me da el promedio listo creo que he sacado todo esto ahora vamos a hacer el show de los sistema out entonces pongo mayores de edad mas se mayor edad menores de edad se menores de edad vamos a agrandar esto un poquito cantidad de mayor edad cantidad de personas en total recuerden que la cantidad de personas la tiene el límite cantidad de personas mas límite edad promedio de edades la tiene la variable promedio promedio de edades edad mas alta edad más alta más edad mayor le llame yo edad más baja edad menor cantidad de personas que tiene 25 años personas con 25 años más edad 25 y listo entonces como resumen bueno vamos a ver si funciona aquí podemos tener algún error quizá con el next line que yo recuerdo que yo tenía errores pero aquí lo vamos a ir viendo primero vamos a aprobarlo cuál es el error que quizá lea el enter sea yo pretente lo lea aquí y se pase directo a la otra vuelta si no estamos ok vamos a colocar play para compilar ejecutar dice cuánto cliente se ingresan voy a ingresar cinco o tres mejor aquí apriete el enter sí y el primer nombre causó ese conflicto sí así que vamos a tener que ver ese tema ingresa edad la verdad 21 21 y otra vez guarda el enter edad 22 edad 23 mayores de edad 32 edad más alta 23 edad más baja 21 25 0 o sea por lo menos me está arrojando bien el tema el único tema es el del el del enter aquí ya entonces para que eso no ocurra vamos a tener que después de aquí el tema se cae cuantos clientes se ingresar este enter lo lee y pasa a este si no se van a tener que inicializar de nuevo el el escáner dentro del ciclo en ese momento cuántos clientes desea ingresar 5 nombre n1 edad 17 vamos a tener 2 menores de edad 15 e ingrese nombre nombre 3 este va a tener 25 para que cuenten los 25 n4 de nuevo 25 y n5 70 entonces dice mayor edad 3 menor edad 2 cantidad de personas 5 promedio edad es 30 la más alta 70 la más baja 15 y personas con 25 años 2 si o sea el ejercicio está completo lo que quizás sería bueno e imprimir también los nombres recuerden que aquí nosotros pedimos el nombre y nunca lo utilizamos podríamos imprimir el nombre y la edad cada nombre con su edad entonces recuerden que para recorrer un vector se utiliza un ciclo en este caso puede ser guay lo for entonces vamos a poner aquí listado de clientes esto no está en ejercicio pero sería bueno realizarlo inicializamos la variable y ya la utilizamos vamos a ver si causa conflicto de y hasta el límite con y más más en este caso la variable y dice is already defined que ya está definida podemos utilizar entonces una variable llamada c haciendo referencia a que es un contador entonces recuerden que el ciclo for tiene tres partes una es la inicialización lo otro es el de la condición y la el incremento de uno en uno o sea comienza en cero hasta el límite de uno entonces que le voy a mostrar el nombre conceda va a decir nombre y concateno nombre en el espacio c más la edad más edades en el espacio c y con ese ciclo ya voy mostrando todos los clientes si recuerda que puede ser contador puede ser cualquier nombre ya se recomienda que sea la y pero yo como ya utilice la variable y acá ahí no me dejó entonces con este ciclo yo voy a ver un listado de los clientes y y y y y vamos a a verlo a rajar el nombre y la edad sí a ver si funciona 5 clientes el nombre n 1 era 1 n 2 edad 2 n 3 edad 3 n 4 edad 4 n 5 edad 5 entonces lo que hicimos ahora último es ver el listado de los clientes y está nombre n 1 edad n 1 edad 1 y así sucesivamente ya entonces recuerden siempre si quieren recorrer un vector recorrerlo con un ciclo while o un ciclo for da lo mismo hacen absolutamente lo mismo los dos y aquí está el ejercicio así que cualquier duda abajo en el canal voy a dejar este código este proyecto que está arriba voy a dejar abajo en la descripción así que eso espero que esté muy bien y adiós